Hola y buenas tardes de domingo. Hoy os traigo un top top, porque va a ser el top de mis 10 series favoritas. Que sepáis que esto no quiere decir que yo diga que estas series son las mejores, sino que son mis favoritas, que me lo he pasado bien con ellas, que las he disfrutado, o que simplemente me han enganchado muchísimo. Así que vais a ver a lo mejor alguna serie que no estoy de acuerdo, y yo lo entiendo porque no todo el mundo tiene los mismos gustos. Y nada, voy a ir de la que menos me gusta a la que más. Y pues deciros que os voy a contar un poquito sobre cada serie, pero como siempre voy en plan a hacer spoilers porque soy así, voy a leer la signosis que pone en Wikipedia, entonces por eso me vais a ver que estoy leyendo, ¿vale? Porque no quiero decir nada que no deba, entonces pues yo creo que la signosis que ponen allí no dirá ningún spoiler, y bueno, y si digo algún spoiler, lo siento. Pero de todas formas casi todas las series están ya más que terminadas y todas las conoceréis. Bueno, empiezo por el puesto número 10, que es Mar de Plástico. Mar de Plástico trata sobre, leo, la Guardia Civil investiga el asesinato de Ainua, la hija de la alcaldesa de Campoamargo. La investigación estará marcada por el clima social de un pueblo con un importante número de jornaleros inmigrantes que trabajan en su invernadero. A ver, yo esta serie, la verdad que no la conocía, pero bueno, era una serie que se emitía, si mal no recuerdo, en Montanatra, y la grabaron entera aquí en Almería. Y uno de, bueno, un trozo de un capítulo lo grabaron en la comunidad en la que yo vivía antes. Salga una escena de un ascensor y tal, y pues bueno, me llamó mucho la atención que grabarán una serie allí, y digo, bueno, pues quiero ver qué es lo que han grabado, y entonces me la vi. Y la verdad que me gustó muchísimo porque, pues eso, pues trata de asesinatos, y a mí las cosas de crimen, asesinatos y todo esto me encantan, y empecé a verla, y me gustó. Y bueno, pues la verdad que la recomiendo, seguramente la encontré en cualquier, creo que está en Netflix, es que no lo sé. Pero bueno, la encontraréis por ahí, seguramente, en A3 Media también está. Y bueno, pues tiene solo 26 capítulos, que se dividen en dos temporadas. Y vamos al puesto número 9, Kassel. ¿Quién no conoce Kassel? Ya sabéis que es un escritor de novelas de misterio. Y nada, pues... Es que no sé qué contaros, bueno, os voy a leer la signosis. Pone, un escritor de novelas se une a una detectiva de Nueva York para resolver un caso de un asesino que emula a otro de la misma caraña. Lamentablemente, la relación entre ambos no es de lo mejor, bueno, no es de lo mejor al principio, pero bueno, la verdad que es una serie súper divertida y engancha muchísimo. Yo me he visto todo, todo, todo y nada. Si es que queda cielo de estas series, si es que yo creo que la conocéis la mayoría. Empecé a verlo en cuatro por la tarde repetidos, me acuerdo, y al final me enganché y no sé dónde lo emitían luego y ya me lo vi al día. Creo que era en cuatro, Kassel, en cuatro por la noche y ya me los vi todos y nada. Pues genial. Tiene 173 capítulos, o no episodios, que se dividen en ocho temporadas. Vamos con el puesto número 8, Black Mirror. Bueno, esta serie no me la he terminado, por eso la he puesto tan atrás, porque si no la hubiera puesto de los primeros puestos, porque me encanta. Es una serie única que te come muchísimo la cabeza, la disfrutas, pero a la vez te hace pensar muchísimo y la verdad que se la recomiendo a todo el mundo. Os voy a leer la sinopsis, ¿vale? Dice, Black Mirror explora en sus tres capítulos, no sé por qué dice en sus tres capítulos, el lado oscuro de la era tecnológica en la que vivimos. La paranoia de ser vigilado es como un pacto, no pico, no sé, los usos terroristas de las nuevas herramientas y su relación con la experiencia cotidiana. Bueno, no sé por qué dice eso en el tres capítulos. Bueno, ahora mismo tiene 29 episodios y 5 temporadas. Yo no me lo he visto todo, creo que me he visto las tres primeras temporadas. Y la película, que es la película que no la haya visto y se la recomiendo, pero no quiero hablar de película, en este tos ya haré un tos de películas. Y nada, es muy interesante, de verdad. Bueno, me paso con el número 7. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Esto es una mítica serie, yo creo que todo el mundo la ha visto alguna vez, aunque sea un capítulo suelto. Me encanta la dulzura, de verdad, de verdad. Aunque es un poquito tonto que te dan ganas de darle ahí en la cabeza, pero me encanta. Y bueno, yo creo que me encantan todos, la verdad. Y nada, pues una serie que es que realmente os voy a leer la signosis, pero si es que... Bueno, os la voy a leer, pero si es que la conocéis todos. Pone, texto más opción para encontrar el amor verdadero, quien es ayudado por su incondicional amigo Barney, infalible en conocer mujeres, conociendo finalmente a Robin, ya es tú. Y ahí se queda. Ay, madre mía, este pelo, este pelo me tiene ya endemonía. Pues... Si es que la conocéis todos. La he puesto tan abajo porque... Es que es muy antigua, la verdad. Yo la veía hace... Pues bastante años. Y ahora decir que algunos capítulos me los salté, porque se me atragantaban ahí. Y tienes 208 episodios divididos en 9 temporadas, ¿vale? Duran como unos 20 minutos más o menos. Para una serie así de capítulos cortos. Luego, pasamos con la 6. Narcos. Bueno, qué deciros de Narcos. Es una serie que a mí... Bueno, a ver. Me flipo cuando la vi, pero voy a decir que me gustan más las dos primeras temporadas. No sé si era la primera o la segunda. La tercera no me gustó tanto. Y tengo que decir que me negaba a verla. No quería verla. Decía, joder, es que... No creaba esa red de drogas, no sé qué, no sé cuánto. Pero de verdad, que es muy interesante, ¿vale? O vea desde lo que trata, según Wikipedia. Es una serie que narra el ascenso y caída del narcotraficante Pablo Escobar. Intentando enfocar la narración de manera ecuánime pone desde el punto de vista del propio Escobar. Y de los agentes de la DEA que lucharon por atraparlo. Bueno, la verdad que es muy interesante, pero es que dicen que esta historia realmente no fue así. Y por lo tanto, pues bueno... Es que diría, si queréis aprender un poquito de esta historia, veros la serie, pero luego busquéis informaciones y dicen que no es realmente así la historia. Así que bueno, es entretenida. Tiene solo 30 capítulos, aunque creo que duran aproximadamente una hora más o menos. Y están divididos en tres temporadas. Bueno, a ver... La... El puesto número 5. House of Cards. Vale. De este no me ponían ninguna sinosis o no la he sabido yo encontrar. Pero bueno, es un drama político. Va sobre política, sobre cómo hay muchos chanchullos en la política. Cómo pueda llegar a ser gobernador, presidente, todo lo que sea. Bueno, va sobre la Casa Blanca, todo eso. Y es muy, muy, muy interesante. Yo al principio no quería verlo, pero mi novio se lo ponía. Y yo lo... Cada vez que se ponía la serie, y yo escuchando de fondo, escuchando de fondo, al final dije... Pues quiero verla. Que es lo que me pasa siempre. Y al final me puse a verla y me enganchó. Aunque luego voy a decir que la primera temporada es la que más me gusta de todas. Tiene... Seis temporadas divididas... Digo, sí. 73 episodios divididos en seis temporadas. Creo que yo no me he visto todas las temporadas, porque creo que dieron un parón. Y luego la última temporada... Creo que empecé a verla y no me gustó. Así que ni la he terminado. Y está en el punto número 4. No. Número 5. Así que imaginaros si me la hubiera terminado. Bueno. En el puesto número 4 de Big Bang Theory. Bueno. Esta serie la he puesto aquí realmente porque me ha dado muy buenos momentos. No la sigo. Uy, que no. No la llevo al día. Y creo que no seguiré viéndola. Porque yo es que esta la veía en Neo. Por las tardes. Por las tardes. La veía con mi madre. Y bueno. Pues me ha dado muchos buenos momentos. Ella empezó a verlo así suelto. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Que la veía con ello. Y me encanta. Y me trae como eso. Como recuerdillo. Porque no hacía mucha gracia. Y bueno. Os leo las hipnosis. Pero yo creo que todo el mundo conocéis la serie. Leonard y Seldon son dos cerebros privilegiados. Que pueden ser capaces de decirle a todo el mundo más de lo que quieren sobre la física cuántica. Pero que no tienen ni la menor idea de cómo relacionarse socialmente. Especialmente cuando se trata de mujeres. Penny. Una misera y aspirante actriz. Altera la vida sentimental de Leonard. Y el desorden obsesivo compulsivo de Seldon. Cuando se muda cerca de ellos. Y los visita frecuentemente para pasar el rato. Bueno. Yo creo que hay mucho más detrás de esas pequeñas hipnosis. De momento llevan 12 temporadas. Y 271 episodios. Yo no sé por dónde me quedé. Creo que por la octava. O por ahí. Pero ya empezó a ponerse un poco extraña. Que se salía de su esencia. Vamos. Y me aburrió. Y dejé de verla. Bueno. Vamos ya. Que ahora esto ya son tres serieazas. De verdad. Que se las recomiendo a todo el mundo. Pero bueno. Vamos primero por el puesto número 3. Que es Casa de Papel. Casa de Papel. A ver si yo os digo. Como empecé a verla. Y como me vi. La serie entera. Que tiene 15 episodios. Pero largo. En dos días. Es que creo que fueron dos días. Pero dos días en plan. Que era. Ver serie. Ver serie. Ver serie. Ver serie. No tenía otra vida. Me la quería terminar ya. Porque es que era. De verdad. Engancha muchísimo. Os ponéis un capítulo. Y no podéis parar de verlo. No sé cómo. Pero. Por una madrugada. Llevo mi novio del trabajo. No sé si fue así realmente. Nosotros siempre poníamos la tele. Bueno. La poníamos ya. Y. Para ver la que se avecina. Pues bueno. No sé. Cambiando. Estaba esta serie. Estaba por uno de los primeros capítulos. Sin mal no recuerdo. Y. Lo vimos un poco. Y. Nos gustó tanto. Que dijimos. Pues si esto está en Netflix. Y. Ya empezamos a verla en Netflix. Pues eso. Por dos días. Nos la terminamos entera. Preciosa la serie. Muy bien hecha. Muy bien contada. No puedo así. Nada malo de ella. Voy a leerlo en la signosis. Una banda organizada. Espérate. Una banda organizada. De ladrones. Tiene el objetivo de cometer. El atraco del siglo. En la fábrica nacional. De la moneda y timbre. Cinco meses de preparación. Quedarán reducidos. A once días. Para poder llevar a cabo. Con éxito. El gran golpe. Bueno. Tiene dos temporadas. Quince episodios. Se ve muy rápido. Porque de verdad. Es que es una serie. Increíble. Y eso. Os la recomiendo muchísimo. Luego. El puesto número dos. Yo creo que ya. Más o menos. Os vais oliendo. Por donde vas los tiempos. Tira. Pero bueno. Cómo no poner Breaking Bad. Aquí. Por favor. Si es. Una de las mejores series. Que se han hecho nunca. Es que os digo. Es una joya. Yo sé que. Yo al principio. Que no quería verla. Porque yo sabía que iba. De droga. Y decía. Es que está en la serie. De la droga. Y no quería verla. Me pasa lo mismo. Con narco. Pero. Realmente. Es una joya. Es una joya. Y hay un episodio. Que se llama. La mosca. Que muchos. No lo pillasteis bien. Pero. De verdad. Y se lo saltan. Pero si. Os leéis el significado. Y todo eso. El capítulo. También es. Muy bonito. De ver. Es que. Es que. La serie. Es muy bonita. De ver. Y te. Habrá. Personajes que amen. Luego los odies. Y bueno. Pues nada. Os leo las hipnosis. Vale. Walter White. Es un profesor de química. De secundaria. Agobiado por problemas económicos. Por sostener a su familia. Y con un cáncer terminal. Toma una decisión. Para ganar dinero. Y transforma. Un viejo vehículo. En un laboratorio. De metan. Feta. Ah. Metanfetamina. Osorban. Metanfetamina. Rodante. Madre mía. Con la palabrica. Bueno. Tiene. 62 episodios. Dividido en 5 temporadas. Esta si me la tardé un poquitín más en verla. Porque quise. Pero no. No tardé un poco mucho. Y me encantó. Me enganchó muchísimo. Y nada. Pues. Otra serie que recomiendo. Muchísima. Y. El número 1. Yo sé que todos los que me conozcáis. Lo sabéis. Juego. De trono. No puedo decir otra cosa. Es. Una. Serie. Que es. Que es una joya. Yo muchas veces comparo el este. La comparo en cuanto a películas. El señor de los anillos. Y es porque se disfruta tanto. Visualmente. Está tan bien hecha. Los libros no los he leído. ¿Vale? Entonces. No sé yo si son muy muy fieles al libro. Pero. Yo creo que a los fans están contra. Uy. Es que estoy como. Un poco un mariaillo. ¿Sabes? Y estoy en plan. No sé si me voy a. En fin. Que bueno. Que se la recomiendo a todo el mundo. No quería verlo al principio. Porque. No soy de que me gusten este tipo de series. La verdad. Pero. La historia me enamoró. No tanto a las escenas de acción. Sino. Como. Enlazan. Unas cosas con otras. Te van contando. Te van soltando información. Poco a poco. Yo no soy mucho de a ver cosas de acción. Pero la trama. Es muy. Interesante. No sé. Y nada. Pues básicamente. A ver quién se hace con el trono de hierro. Va de eso. Pues de siete reinos. Y. Algunos están aliados. Otros no. Luchan entre ellos. En fin. Y siempre hay alguien. Que está sentado en el trono. Y otros. Se los quieren. Quitar. Bueno. Tiene. 67 capítulos. Dividido en ocho temporadas. Y. Se ve. Muy. Rápido. Si realmente. Os gusta. Si no os gusta. El primer capítulo. Verán unos cuantos. Verán como tres o cuatro. Y ya os enganchará. De verdad. Y nada. Que no me quedan rayas más. Deciros que. Pues nada. Ahí tenéis la cajita de comentarios. Decirme cuáles son. Vuestras. Tres series favoritas. Y. Sé que me han faltado. Muchísimas series buenas. De hecho. Estaba diciendo. Que es que. Vi la de. Cuando estaba. Hablando. Me acordaba. De otras series. Que quizás hubiera puesto. Pero. He hecho el top. De piso y corriendo. Porque tengo que subir el vídeo. El domingo. Y no me quedan entretener. Tampoco. Un montón. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y. Pues nada. Ahí tenéis. El botón de like. Que si la like. Me. Hacéis muy. Muy feliz. Y. El botón de suscribiros. Si no estáis suscritos. Para ver más vídeos como este. Y como otros. Muy diferentes. Que hago. Y nada. Os mando un beso muy grande. Y que tengáis. Una feliz tarde de domingo. Adiós.